¿Qué es la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional? Y cualquier declaración que no atienda a las consecuencias sanitarias, es una declaración inservible. Y eso es válido y se aplica a la declaración para la provincia de Córdoba en Argentina, o para cualquier otra que se declare en el país o en el planeta. Ya sea a causa del cambio climático o a causa de violaciones al convenio en MOT, los incendios serán moneda corriente. El Congreso no estuvo a la altura que las circunstancias exigen. Este video intenta sacar a la luz aquellas consecuencias ambientales y sanitarias vinculadas a los incendios, a pesar de la voluntad política que las pone fuera del alcance de la opinión pública. Terra Talks News no es funcional y, por lo tanto, no aborda temas de distracción social, como ser, dinero que se usó o no se usó del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Terra Talks News no tocará temas de relación de incendios con loteo para emprendimiento inmobiliario, o con desarrollismo urbano, o con actividad agroganadera o minera. Terra Talks News tampoco hablará del ecocidio, o del endurecimiento del Código Penal, o de la cantidad de incendiarios detenidos, mientras los ideólogos quedan a resguardo. La consecuencia ambiental. Toda declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional es insuficiente si no tiene en cuenta al ambiente de modo completo. La declaración pretende que el fuego no avance, pero eso es atender a una parte del problema. Imaginemos que ya fue extinguido todo incendio. Está bien, pero si no atendemos en profundidad a las consecuencias ambientales, la declaración es insuficiente. En materia de ambiente, ¿por qué la declaración de emergencia es insuficiente? Es ambientalmente insuficiente porque no fueron considerados los tres recursos naturales afectados por los incendios. Las consecuencias ambientales persisten aunque los incendios se apaguen. El daño ambiental permanece. Queda en el aire, queda en el suelo, queda en el agua. Los tres recursos son afectados, en contexto de incendios, pero eso fue ignorado en el Congreso Nacional. Es de público conocimiento que la declaración no menciona la situación del aire. El aire está afectado por multiplicidad de contaminantes que son asesinos silenciosos presentes en el humo de incendios. Que se dirigen hacia donde los lleve el viento y siempre terminan ingresando principalmente por nuestras narices y por vía cutánea y digestiva. Más adelante daremos más detalle de los contaminantes del aire. Es de público conocimiento que la declaración no menciona la situación del suelo. El suelo queda contaminado por residuos químicos resultantes de la quemazón de vegetación y otros materiales, como ocurre en el caso de los incendios interfase. La contaminación del suelo pasa a nuestro cuerpo por vía respiratoria, digestiva y cutánea. Es de público conocimiento que la declaración no menciona la situación del agua. El agua superficial o el agua subterránea pueden ser impactadas por los incendios. El agua superficial puede ser contaminada por material particulado, es decir, por partículas sólidas y líquidas que son liberadas al aire por los incendios y caen al agua. En tanto que, el agua subterránea puede ser afectada por contaminantes que viajan hasta llegar a las napas, desde el suelo afectado por el fuego. La contaminación pasa a nuestro cuerpo por vía digestiva y por vía cutánea. La consecuencia sanitaria Toda declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional es inservible cuando no considera a la salud pública impactada durante y después de los incendios. En el Congreso Nacional, al elaborar y al votar la declaración, todos aplicaron motosierras sobre la salud pública en contexto de un ambiente hostil. Sugerente coincidencia entre los creyentes y los negacionistas del cambio climático. En materia de salud pública, ¿por qué la declaración de emergencia es inservible? La declaración es inservible porque no consideró la salud de la población que queda expuesta en medio del aire dañado, el suelo dañado y el agua dañada por los incendios. Los legisladores prefirieron ignorar a poblaciones que son blanco del ataque químico proveniente de los incendios. Veamos quienes integran esa población de seres humanos especialmente vulnerables. Inicialmente, son víctimas ambientales por proximidad a los incendios. Aunque hoy sabemos que los incendios provocan víctimas ambientales entre poblaciones remotas. Para que un día los legisladores sepan a quienes proteger, aquí va la lista de quienes son sanitaria y socioambientalmente vulnerables. Vulnerables son los niños. Vulnerables son las mujeres embarazadas. Vulnerables son quienes padecen, especialmente, enfermedades cardíacas, respiratorias o terminales. Vulnerables son las personas de bajo nivel socioeconómico. Vulnerables son los ancianos, ya bastante azotados con su jubilación mínima y quita de medicamentos gratuitos. Las poblaciones especialmente vulnerables pueden estar afectadas por vía de exposición directa a las llamas y al calor radiante. Pero, en los hechos y por lo general, están siendo expuestas a los contaminantes de los incendios por medio de otras vías de exposición distintas. Estas vías de exposición son tres. Primera vía de exposición, la exposición de la población al humo de material quemado o humeante disperso por el aire. El humo de los incendios forestales está compuesto de partículas y productos gaseosos de la combustión. El material particulado puede hacer estragos entre la población vulnerable que los respira. Es el contaminante atmosférico predominante en el humo de los incendios forestales. Se presentan de dos tamaños. Uno es el material particulado 10 que atraviesa el tracto respiratorio superior y se deposita en las vías respiratorias. El otro es el material particulado 2,5 que es más grave, ya que si se respira puede llegar profundamente en los pulmones y depositarse en la región de intercambio gaseoso de los bronquios terminales y los alvéolos. Pero hay más asesinos silenciosos en el humo. Mencionaremos algunos que están en las emisiones gaseosas de los incendios, como monóxido de carbono, óxidos nitrosos y benzeno, y otros, carcinógenos, como hidrocarburos aromáticos policíclicos. También, aldeídos y compuestos orgánicos volátiles, ozono y dióxido nitroso, etc. Algunos de estos, se adhieren al material particulado. Segunda vía de exposición. Imaginemos poblaciones vulnerables expuestas a tierras o suelos contaminados por los productos químicos de la quema de vegetación, por la erosión del suelo causada por la remoción de vegetación durante el incendio o por el polvo en suspensión disperso por el aire. Esta exposición se produce en sitios contaminados. Tercera vía de exposición. Contaminación del agua, causada por material particulado que termina depositándose en el agua o por los contaminantes que provienen de la tierra directamente afectada por el fuego. Toda declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional es insuficiente e inservible si no incluye la solución a consecuencias ambientales y sanitarias. Desde hace décadas, se sabe que se producen efectos adversos en el ambiente que repercuten en la salud pública. Veamos el aire. Desde hace tiempo se sabe que el impacto en la salud pública incluye un aumento de la mortalidad diaria por la contaminación del aire asociada con los incendios forestales, que también se incrementan las consultas médicas e ingresos hospitalarios y también crece el consumo de medicamentos para patologías respiratorias y cardíacas. Las poblaciones vulnerables tienen más probabilidades de sufrir efectos adversos por el humo de los incendios forestales, por lo que se deben adoptar, a nivel gubernamental, medidas para mitigar el riesgo cuando sea posible. Se ha sostenido que, entre las medidas de mitigación del riesgo, están, por ejemplo, un acceso claro a información pública fiable y un sistema sólido de preparación para emergencias. Frente a eso, la pregunta es, ¿qué tenemos en Argentina, hasta el momento, como acceso claro a información pública fiable y como sistema sólido de preparación para emergencias? Aquí en Argentina, tenemos, hasta el momento, un comunicado de prensa del Ministerio de Salud de la Nación. Esa es la respuesta real que le damos a los incendios desde nuestras políticas de salud pública. Para TerraTox News una de las medidas a adoptar sería adquirir estaciones de monitoreo de calidad del aire para usarse en zonas geográficas con riesgo de incendio y en sectores urbanos próximos a zonas de riesgo de incendio. Un ejemplo a seguir puede ser la República del Paraguay. Allí no se limitan a comunicados de prensa. En los resúmenes de eventos ambientales, Sector Salud, publicado por Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, encontraremos, entre otros asuntos importantes, los registros de las estaciones de monitoreo del aire con datos de material particulado, dióxido de azufre, ozono troposférico y monóxido de carbono. Pero no todo se trata de aire contaminado. Están también los otros recursos en situación crítica y, además, presentan sus serias incertidumbres. Veamos el suelo. ¿Por qué no se tiene conocimiento de búsqueda y registro de contaminantes que quedan impregnando los suelos donde hubo incendios? Un vistazo macro indica que no tenemos una ley nacional de sitios contaminados y tampoco tenemos un inventario de sitios contaminados que abarque desde suelos dañados por incendios forestales hasta suelos dañados a causa de incendios y otras emergencias en industrias. Veamos el agua. Otras incertidumbres igualmente graves se extienden a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas usadas para consumo humano después de los incendios. En Argentina, a las autoridades no se les cae la cara de vergüenza al aplicar todavía el vetusto Código Alimentario Argentino para hacer controles de calidad del agua, mientras a esta altura de la historia ambiental, existe incremento y diversificación de contaminantes que podrían estar en el agua de consumo humano. En realidad, es lo que hay. Y mucho más no se puede pedir a un país donde el impacto de los incendios sobre el ambiente y sobre la salud no es tema en las calles ni en las escuelas, no es tema de concientización, no es tema de investigación en el ámbito académico. Tenemos el Congreso que merecemos y un boceto de declaración de emergencia a nuestra medida. Es decir, a la medida de un país donde el ambiente y la salud se mantienen artificial y arbitrariamente separados, incompletos y sin contacto entre sí. Dios nos ampare.